Destino Incierto Columna de Opinión Germán Vargas Lleras Imposible no referirse en esta Semana Santa al calvario que viven miles y miles de pasajeros afectados por las cancelaciones de los vuelos y la ausencia de planes de contingencia ante la quiebra sorpresiva de algunas compañías aéreas y en general por la falta de oferta suficiente y competitiva de etiquetes y la mala calidad de los servicios ofrecidos, todo en medio de la falta absoluta de autoridad y gobierno, esta vez en un sector altamente sensible para las familias colombianas y la economía de las regiones. En la crisis de esta semana concluyen muy variados elementos además de la quiebra de las aerolíneas viva y ultra la falta de infraestructura era portuaria la urgencia de avanzar en una regulación más moderna y competitiva y una política de cielos abiertos libertades y plena liberalización del transporte aéreo. Recuerdo que en tres oportunidades presentó al congreso esta iniciativa, cuyo principal efecto es otorgar el derecho de que una aerolínea extranjera pueda embarcar pasajeros en rutas nacionales. Con ella se produce el papel del estado depositando en las empresas privadas la definición de las rutas, con frecuencia de estas las sillas ofrecidas, las tarifas, las condiciones y también las promociones. Que haya mayor cantidad de operadores y mayor cantidad de rutas sin restricciones conduce naturalmente a una mayor oferta tanto nacional como internacional y por este camino a una reducción significativa de las tarifas. En esta discusión es importante recordar que hoy Avianca, Latam, Copa y Wingo son empresas 100% de capital extranjero, así que no hay lugar a falsos nacionalismos. En tanto se aprueba esta política resulta indispensable una supervisión estricta del modelo low cost o de bajo costo, que representaría el 40% del mercado. El modelo entrará en crisis en Colombia porque no tienen un plan de adaptación a nuestra realidad. Operan los mismos aeropuertos con los mismos horarios, los mismos impuestos, los mismos circuitos, las mismas cargas laborales y el mismo costo de combustible que las aerolíneas convencionales. Hay que corregir todo esto y conseguir que el modelo no se asuma como competencia sino como un cumplimiento del modelo tradicional, como ocurren los países en donde funciona adecuadamente. No vive la peor crisis de la última década, pero el gobierno no ha hecho más que equivocarse, comenzando con el aumento del IVA a los tiquetes adereos del 5 al 19% y a los servicios turísticos y hoteleros del 0 al 19%. Nada de hecho en materia de planes de mitigación de efectos de la inflación, de evaluación y aumento de precios de los combustibles que representan para la industria costos adicionales del 101%. Y por supuesto, ausencia total de la urinática civil, la SIC, la super transporte en cuanto a la supervisión financiera comercial, logístico, operativa y administrativa. El ministro Reyes dice que Ultra y Vivaex se robaron la plata de los 327 mil pasajeros que no pudieron viajar. No le falta razón, pero ¿qué hicieron para evitarlo? Resulta inaceptable cuando el de junio eran conocidas las graves dificultades financieras de Vivaex y todavía más inaudito que pocos días después de su quiebra, el ministro nuevamente lo hubiera cogido dormido con la también túbita suspensión de operaciones de UltraEye. ¿Cómo no investigar la conducta del empresario detrás de Vivaex y Ultra y el presidente de su junta directiva, el señor David Pojanini? El recordado sal del gobierno corporativo en el grupo GA, famoso por su multimillonario bono de retiro, que esperaríamos no esté replicando en Viva por cuenta de los estimados pasajeros. De inmediato, es urgente resolver la situación de los miles de pasajeros estafados, muchos de ellos ahondados en los aeropuertos. Impostergable resolver la integración operacional en Travianca y Viva y definir con prontitud las observaciones de los competidores, ofreciendo a todos horarios competitivos, promover la constitución y llegada de nuevas compañías con solvencia operativa y financiera, modernizar la regulación y supervisión del sector, avanzar con la política de cielos abiertos, invertir en la infraestructura aeroportaria y, sobre todo, no creer que la crisis sea solución a la punta del avión presidencial y declaraciones populistas.